Bueno, lo que se pretende cuando esa puerta cerrada es un tema táctico, un poquito de estrategia defensiva y ofensiva y hacer algunas jugadas para prepararnos para el partido del fin de semana. Yo creo que las dos cosas, yo creo que necesitamos aportar cada uno muchísimo más, tanto defensivamente como ofensivamente y ya es hora de demostrar el fin de semana y puntuar y sumar los tres puntos porque nos iría bien para coger confianza del equipo y apacar a la afición. Nervios no hay, pedir tranquilidad más que nada a la afición, dentro del vestuario estamos tranquilos, se están haciendo las cosas bien, no nos han acompañado los resultados. El otro día vimos un buen partido de Osasuna, nos condenaron también dos errores defensivos y espero que este fin de semana saldemos las cuentas y consigamos estos tres puntos. Bueno, podría también hacer mi culpa de algún defecto defensivo, nos han ganado algún par de veces las espaldas que nos ha costado algún gol y yo supongo que hacernos más fuertes defensivamente y después intentar en ataque crear más ocasiones. Bueno, si hemos jugado bastante yo creo que también es pronto, yo creo que llevamos solo dos partidos de liga, como he dicho antes, dentro del vestuario no estamos nerviosos, tenemos mucha tranquilidad y esperemos que se vea este fin de semana y que no se cometan los errores que llevamos cometiendo.